En Chile, decreta tres días de luto nacional tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien sufrió un trágico accidente de helicóptero en el sur del país. Tenemos más detalles de esta información con nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Información de última hora en Chile, murió el expresidente Sebastián Piñera a los 74 años de edad. Piñera falleció en un accidente de helicóptero que cayó este martes en medio del lago Ranco en la región de Los Ríos, ubicado al sur de Chile. El trágico accidente se registró este martes 6 de febrero a las 14.57 horas, cuando la aeronave, piloteada por el mismo exmandatario, despegó en medio de unas jornadas de lluvias y tras unos minutos de vuelo se precipitó al agua. Posteriormente se informó que junto al exmandatario iban tres familiares, una hermana, su cuñado y un nieto, quienes lograron salir del helicóptero y llegar a la orilla. Sin embargo, Piñera no logró salir con vida. El gobierno chileno confirmó la noticia y declaró tres días de duelo nacional y funerales de Estado, como corresponde a un expresidente. Sebastián Piñera fue un destacado empresario y político chileno que gobernó en dos oportunidades este país, la última de ellas para el periodo 2018-2022. Para CGTN en Español, reportó Brangela Romero desde Santiago de Chile.